Un poco lo hablábamos antes del partido, ¿cierto? Sí, nosotros lo venimos hablando generalmente, que teníamos que empezar a jugar mejor para sufrir mucho menos. Se habían conseguido los resultados, pero no estábamos muy contentos en lo que respecta a tener más la pelota, a tener más oportunidades de gol. Creo que hoy hicimos un primer tiempo muy bueno, lo que vi ahí desde el costadito. Después del segundo tiempo ya con uno menos ellos, ellos medio, no digo que nos relajamos, pero empezamos a tener la pelota, ellos también la tenían, pero no nos lastimaban. No creo haber contado una situación de gol del rival, pero bueno, se les complicó con la expulsión. Gracias a Dios ganamos, los tres puntos siempre lo más importante, y ahí estamos para seguir creciendo. Seguir creciendo, seguir creciendo. Veníamos de pasitos cortos, creciendo de a poquito, hoy dimos un paso muy importante, pero bueno, tendríamos que tener un poco más la pelota como en el segundo tiempo, ser un poquito más, hacerle doler al equipo rival cuando tiene uno menos, así que bueno, hay cosas, hay muchas cosas para mejorar. Dimos un paso un poquito más largo hoy, que no significa que con esto vamos a ganar en todos los lados, nos va a costar, pero con esta intención va a ser un poco más fácil.